muy buenas a todos mi nombre es juan esto es acuario gfa y hoy os traigo un unboxing muy buenas amigos pues nada eso le hemos pedido a la tienda de betashop un filtro mochila para nuestro beta y nuestra gambita porque porque yo lo tengo en mi oficina mi oficina está en mi cuarto y no sé si se aprecia el sonido del filtro esponja que parece que estoy haciendo algo cocido a la olla entonces molesta un poco y bueno intentado eliminarlo de varias formas pero no he podido eliminar el sonido entonces he optado por un filtro mochila y eso es lo que le hemos pedido a esta tienda betashop puede decir que lo pedí ayer por la mañana y esta tarde a las 5 ya estaba en casa todavía no lo he abierto así que lo voy a abrir con con vosotros a ver a ver qué tal pues vaya no me lo esperaba yo tan completito es un tsum tsum es una marca precio calidad muy buena y un cupón de descuento introdúcelo al hacer tu cuenta muy bien estupendo pues vamos a seguir abriendo yo no tengo nada para abrir esto intenta abrirlo a los brutos que brutos yo no me lo esperaba así por qué por qué yo hablé con él con él con el muchacho y le dije que necesitaba un filtro que el cual me aconsejaba y el más consejo este y yo me dejé aconsejar porque el son ya muchos años de experiencia lo que tiene en esta tienda y el precio súper económico de verdad es un filtro pequeñito aunque yo no lo veo tan pequeñito yo veo comparado con él con el vetario es un buen filtro por lo que estoy viendo vaya es bonito yo lo veo muy bien y pues yo he confiado he confiado en ellos plenamente lo que me han aconsejado y nada aquí aquí está el filtro tiene muy buena capacidad que a ver qué chaval me dijo bueno que no tampoco es algo muy pero aquí caben muchos canutillos si aquí caben más canutillo de los que yo tengo aquí que son un 23 y dentro del filtro para tendré unos dos los que me habéis seguido sabéis que por detrás si tengo yo más canutillo pero aquí cabe un buen viaje de canutillo bueno vamos a hacer el montaje lleva hasta un un esquímer de superficie bueno no sé si es la palabra apropiada pero los esquímeres superficie vienen a hacer algo así esto se supone que funciona si no me equivoco una vez que lo metamos en el agua el esquímero al ser esquímero superficie deberá de subir este esta pieza hasta quedarse en lo que es la superficie del agua para absorber lo que es la película o la película de grasa que se crea en la superficie ser absorbida por por este por esta pieza que subiría iría directamente al filtro aparte de ser absorbida por aquí también entonces es interesante que un filtro tan pequeño venga tan tan completo y luego pues poco más se le puede decir es que un filtro mochile sencillo ahora lo que haré es explicar lo que lo que vamos a hacer por ejemplo con esta espuma lo que vamos a hacer es cortarla vale para introducirla aquí como forma de perfil tro y algunas pues también dejaremos aquí que no moleste mucho con los con los canutillos pero dejaremos un poco o aquí por ejemplo ya os lo enseñaré cómo cómo hacerlo bueno pues como veis ya hemos hecho nuestro nuestro pre filtro que claro yo tener gamba me viene muy bien y bueno aunque no las tuviera esto una forma de detener también lo que es nuestro filtro limpio porque la suciedad más gruesa quedaría en este cuadradito y no tendríamos que limpiarlo tan tan a menudo o no cogería tantísima suciedad lo que es el filtro mochila simplemente limpiando esto toda la semanita alargaríamos más la lo que es la durabilidad de del filtro vale seguimos primero y muy importante es limpiar el filtro antes de ponerlo vale por si tiene algún algún polvo por si tiene algo dañino vale lo mejor es darle un limpiadito con agua no nada de champú nada de gel ningún detergente darle un lavaito con agua y listo vamos a meter estos canutillos ahora antes de nada vamos a cogerlo los los canutillos de aquí para que no se deciglen mucho y los vamos a meter en el nuevo en el nuevo filtro vale y los vamos vamos a arrancar ya no filtro lo vamos a arrancar ya estos filtros yo nunca o sea de esta marca nunca los he tenido pero supongo que como los demás filtros este filtro necesita que llevarlo que llevarlo un filtro para que no lo sepa pues muy fácil y muy sencillo es echarle agua del acuario por supuesto al filtro para que éste se llene y trabaje con agua porque 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 si no así porque si no se puede quemar vale este filtro este filtro se puede quemar si no tiene agua vale ahí hemos encendido ya la cascada y ahí está funcionando ya vamos a ponerle el esquimer no es nada nada ruidoso al menos de momento al menos de momento me gusta ahora vamos a coger con cuidado los canutillos que ya tenía por aquí escondido que ya no harán falta que se escondan ahora lo que hace falta es que estén por aquí no es nada ruidoso etc no es nada ruidoso Pues bien, así ha quedado. Le hemos añadido, como habéis visto, los canutillos que ya tenía. Vale, un poco de piedra de siche, y bueno, como me ha sobrado espacio hasta que no le metan más canutillos, he decidido dejarle aquí el cachito de esponja que no ha sobrado después de hacerle el prefiltro. El sonido es inexistente, no suena nada. Vale, un caudal correcto que mueve la superficie y así hace que el intercambio gaseoso sea el correcto. Y luego, el detalle que me ha encantado, que es el skimmer de superficie, que como veis también hace su labor. Esto en un principio, esta urna iba a ser para un gambario. Entonces, claro, opté por este, por esta clase de filtro, que es muy muy buena, la verdad es que no tiene ningún problema. Pero que pasa, que es ruidoso, la verdad. Tanto la bomba de aire, que la tuve que modificar, como el burbujeo de este canutillo. Es lo que se aconseja, pero he optado por un filtro cascada, porque como veis el sonido es inexistente y aparte, en unas tan pequeñas, es bueno ese filtro. ¿Por qué? Porque algo de agua me añade, porque como podéis comprobar, el nivel del agua ha bajado. Esto quiere decir que gracias al filtro mochila hemos conseguido algunos litros más de agua en este vetario ahora mismo, porque ya no ha cambiado, aunque hay gambas, pero tenemos nuestro beta y la imagen la ha cambiado por completo. Pues bueno, esta es la presentación de este unboxing, este es un zoom, que la verdad que funciona bastante bien, el precio es muy muy económico, es ridículo, tiene un precio ridículo, no merece la pena comprar filtros que yo he comprado, que por precio, y al final me han salido mucho peor, y pues nada, estas personas de Betashop es un equipo increíble, me han atendido muy muy bien, han sido muy rápido, porque como estoy diciendo, ayer hice el pedido, y hasta aquí, nada, os dejo el enlace de este producto en la descripción, y espero que os haya gustado este vídeo, muchas gracias por estar de nuevo aquí, y nada, hasta el siguiente vídeo, chao.